Senado Patricio García. Sí, había pedido hacer un comentario sobre el expediente 523 que trata sobre la preocupación que tenemos los que vivimos en el resto de la provincia de Buenos Aires sobre la posible modificación que tiene que ver con la Ruta 168 y lo que hace a su sistema de mantenimiento y cobre de peaje. Creo que el proyecto fue presentado ya hace bastante tiempo porque sentíamos la necesidad de expresar esta situación que observábamos iba a ocurrir o está por ocurrir y quiero hacerlo ampliatorio al resto de todas las transiciones viales que se están dando en la República Argentina porque hace muy pocos días, a través de las informaciones periodísticas, se conoció la iniciativa o la idea que tiene el Gobierno Nacional a partir de Vialidad Nacional y no COVID, de trabajar sobre el tema de concesiones viales y probablemente en abril del año próximo, cuando venzan esas concesiones, esos contratos que han sido prerrogados ya en dos oportunidades, muchísimas caminas de peaje sean levantadas y todavía no han tenido la respuesta correspondiente quiénes son los trabajadores y qué acción se va a tomar para hacerse cargo de esa situación. En el caso específico de la 188, que es de las rutas que tienen bajos niveles de transinabilidad y que pueden que sean poco atractivas desde lo comercial para cobrar peaje, no son poco importantes para la producción y el traslado de las personas. Por lo tanto, nosotros entendemos que debería el Estado Nacional ser más preciso, más claro, más concreto en qué tipo de obras se van a hacer esas nubles y además sacar de la situación de sus obras cuando se está atravesando la mayoría de los trabajadores. En cada estación de peaje de esas tres o cuatro ciudades, si me imagino, me ayuda, hay una en la zona de Julino, otra en la zona de Florentino-Meguino y otro llegando a la zona de Peligamino-San Nicolás, no trabaja apenas los 40, 50 trabajadores ligados al servicio que prestan en cada una de esas islas donde se cobra el servicio de peaje. Desde lo personal, en los 90 fui de los que me oponía a este sistema, sigo pensando lo mismo, creo que no está bien cobrar peaje en las rutas nacionales, menos, no es lo mismo que en los casos de autopistas donde hay caminos alternativos o colectoras paralelas. Pero bueno, tomada la decisión y cuesta en marcha ya desde hace mucho tiempo, ahora hay que encontrar el camino que tenga la solución más dolorosa, menos dolorosa, perdón. Por lo tanto, nos preocupan dos temas centrales que son cómo va a ser el mantenimiento en aquellos lugares donde se levanta el sistema y qué se va a hacer con aquellos trabajadores que hoy están absolutamente preocupados. Cuando esto empezó hace unos meses, era solo en la región nuestra y era muy completo lo que se escuchaba, porque eran 30, 40 por ciudad y hoy ya podemos, cuando uno recorre las rutas nacionales o las autopistas aquí en las zonas cercanas a la capital federal o a nuestra propia ciudad, empezamos a ver carteles en la cabina del peaje donde habla de más de 2.500 familias preocupadas y creo que no puede este Senado dejar de mostrar la preocupación en ese aspecto. Así que agradezco el acompañamiento de los colegas y no es más que nada mostrar una preocupación que este Senado tiene que plantear ante esta situación que se está usando. Muchas gracias.